¿Cómo te sentiste en la función, Betania? Muy bien. Mucho mejor que miércoles. ¿Fue el miércoles el que bailamos? Miércoles, sí. Ay, que nos va a tocar el agua. Malmo, ¿cómo te sentiste una vez más de vuelta a la...? Estoy de vuelta. Tan reticente que saliste. Pero muy bueno que hayas estado. Es que soy un prestador de la suya. Absolutamente. Eres bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a la maestra Gloria. ¿Algunas palabras? Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.